El pasillo, el pasillo, el pasillo, el pasillo, por favor. Zona centro. Por favor, gracias. Pasillo, por favor. Por aquí. No sé yo. Yo voy por la izquierda, por favor. Yo haciendo la vuelta. Por favor. Al pasillo, por favor, aquí ahora. Gracias. Segundito, por aquí, por favor. Una más. Venga, va, 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 va. Pasillo, por favor. Por aquí, un segundito. Y una más por ahí, un segundito. Pasillo, por favor. Por aquí, un segundito. Por aquí. Por aquí, por favor. Bueno, por aquí, un segundito. Vale, vamos a cambiar. Ya, arreviamos. Eso es. ¿Dónde es sombra? Ahí en atrás, sí. No, tú no, tú no, eso es perfecto. Ana, por favor. Un poquito a la izquierda, como se pueda. Zona pasillo. ¿Puedo salir, por favor? Allá pasillo, un poquito a la izquierda, por favor. Ahí, aquí. Un poquito, un poquito. Aquí al pasillo a la izquierda. Aquí a la izquierda de uno. Ahí. Zona pasillo, por favor, aquí al pasillo un momentito. Ahí. Y aquí esta mano. Gracias. Gracias. Gracias.